he titulado el mensaje que tienes en tus manos y la verdad que la respuesta es señor me tengo a mí y estoy a tus órdenes y estoy para tu servicio en lo que tú quieras una vez compartí con ustedes que estaba en israel estábamos me acuerdo todavía como si fuera ayer el grupo que fue conmigo estábamos en el domo de la roca parados allí el guía nos estaban enseñando algunas cosas del significado de ese espacio donde estuvo el tabernáculo y nos dice el guía que los soldados israelitas tienen una palabra y usan una palabra que aparece en la biblia pero no la vemos porque nosotros no hablamos hebreo la palabra es ineni cuando ellos entran y hacen su juramento para entrar ante el gobierno israelí ellos dicen ineni con h y un hermano de la iglesia le puso a su hija ese nombre ineni y me dice mi hija se llama ineni basada en la predica que yo hice el año pasado de ineni ineni significa eme aquí cuando abraham el señor lo llamó le dijo ineni eme aquí aquí estoy y cuántos de ustedes dicen ineni aquí estoy moisés que va a ser el personaje del quien vamos a estar hablando hoy moisés había salido de egipto moisés estaba ya en madrían moisés se había casado habían pasado años moisés había sido un general del ejército egipcio pero ahora moisés estaba alejado de todo en el desierto y habían pasado muchísimos años casi 40 años moisés había quizás perdido sus costumbres finas de estar dentro de un palacio y ahora moisés estaba en lo que era el desierto mire que interesante dios no llamó a moisés mientras moisés estaba rodeado de lujos en el palacio sino que registra en la biblia que dios lo llamó por medio de una zarza que ardía cuando moisés estaba en el desierto alguna persona pudiera decir bueno es que dios llama lo llama uno cuando está en apuros no necesariamente dios todo lo planea y dios lo llama uno cuando el corazón de uno está listo para escuchar la voz de dios moisés cuando era un niño su madre su hermana su padre tuvieron la dicha también de atenderles porque la princesa la hija del faraón le permitió a ellos cuidar de moisés y estoy segura que le hablaron de dios pero un dios lejano un dios que quizás él no había experimentado mucho acerca de dios dios no está lejano dios está cerca de nosotros tú tienes que guardar si no estás con tu burbuja familiar tienes que guardar dos metros de distancia pero dios no tiene que mantenerse a la distancia tuya él puede estar allí dentro de tu corazón él puede estar contigo y está contigo si tú lo quieres así y en todo momento 24 horas al día y moisés estaba allí pero ahora yo lo que puedo ver de éxodo 3 de éxodo 4 es que ahora en realidad es que donde comienza la historia de moisés con dios y es importante que cada uno de nosotros no importa la condición la edad la cantidad de años que tengamos en las cosas del señor nosotros aprendamos a tener una relación personal con cristo jesús es lo que dios quiere para tu vida y tú no te vayas de este lugar sin decirle al espíritu santo de dios lléname de tu presencia yo no quiero verte de lejos yo quiero sentirte en mi corazón a cada instante de mi vida moisés ahora iba a comenzar y nunca es tarde para comenzar moisés estaba allí y dice la biblia vamos a leerlos todos juntos entonces moisés respondió diciendo es aquí que ellos no me creerán porque ya dios le dijo vaya a hablarle a los israelitas en egipto y moisés estaba preocupado que van a decir de mí a ti no te preocupa lo que el hombre diga de ti lo que la mujer diga de ti preocúpate lo que dios dice de ti y que van a decir de mí van a decir que no me ha parecido jehová y le pregunta a dios y me gusta esto cuando uno lee la biblia inductivamente y vas y vas y vas haciéndote preguntas porque él haría que diría dios que lo sabe todo estamos de acuerdo él sabe si tú tienes muelas calzadas o no si te la sacaron o no él conoce tus pensamientos los míos él es el creador de todo omnisciente que lo sabe todo omnipresente que está en todos los lugares a la misma vez omnipotente que tiene todo el poder del mundo y no hay nadie como él amén gloria a dios y dios a mí me llama la atención porque en el versículo 2 el señor le pregunta a moisés que es eso que tienes en tu mano porque está escrito eso ahí si dios lo sabe todo para qué se lo preguntó se pone a pensar yo me pongo a pensar hey dios tú por qué le preguntarías a moisés que era lo que tenía en su mano si tú lo sabes todo y yo me pongo a pensar y posiblemente era para para bajarse al nivel de moisés porque nosotros no entenderíamos a dios al menos que dios descendiese a nuestro nivel por eso dios se hizo hombre por medio de cristo jesús para que nosotros podamos conocerlo y entenderlo porque si no su grandeza sería tan grande que sería peor que hablar con albert einstein la enseñanza que dios le iba a dar a moisés era una enseñanza para principio de un ministerio uno de los ministerios más grandes en la biblia el ministerio de moisés tan grande que los judíos no saben dónde está enterrado moisés saben dónde está arón dónde está arón y te dicen ahí en el monte nebo está arón pero no saben dónde está moisés porque tuvo un ministerio tan grande diga conmigo el soldado dios lo hizo grande a ti también dios te va a ser grande aún en medio de estos tiempos dale el aplauso al rey bendito sea el señor ay quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de youtube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente si este video te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este y y y y y y y